Somos Gafa TV Online desde Quito, Ecuador para todo el mundo Amigos de Gafa TV Ecuador tengan ustedes muy buenas tardes gracias por seguir nuestra página en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube por supuesto como Gafa TV Ecuador esta tarde nos acompaña el doctor Napoleón Santamaría es analista económico y tributario vamos a hablar sobre la economía sin respuesta por contaminación política y electoral un tema muy muy candente para este día como todos los días nos acompaña nuestro compañero Fernando García Fernando, buenas tardes hola Galo, buenas tardes al Ecuador y buenas noches al resto del mundo saludamos cordialmente al doctor Napoleón Santamaría como dijo Galo él es experto es abogado tributarista y también analista económico vamos a comenzar este diálogo decíamos con el doctor Napoleón Santamaría a quien agradecemos por su tiempo y por su paciencia para estar esta tarde con nosotros y con todos los que nos siguen en el Ecuador y en el mundo y a quienes despido por favor interactúen con sus mensajes con sus reflexiones y con sus preguntas decía al comienzo doctor Santamaría que los temas económicos y tributarios resultan muy complejos muy complejos para el común de los mortales para el común de las personas pero los resultados y los defectos de los asuntos tributarios y económicos son realmente nocivos y negativos para el igualmente para el común de los mortales los expertos los gobiernos las autoridades hablan por lo general de macroeconomía y microeconomía ¿verdad? mientras el pueblo el común del pueblo habla de la economía del día a día ¿cómo entender estas situaciones para poder entender nosotros los comunes los comunes de los mortales cómo se maneja la economía y cómo se maneja los puntos de los tributos Buenas tardes Doctor Santamaría Muy buenas tardes mi estimado Fernando saludos a Galo y a todos quienes nos siguen por las plataformas digitales a través de Gafa TV fuerte abrazo solidario creo que si es que algo nos debe servir que no tiene nada que ver con lo económico pero sí en lo humano es que tenemos que volver mejores y más solidarios así que me abrazo solidario a todos Fernando yo creo usted hace una excelente pregunta ¿por qué? porque parecería que el análisis fiscal el análisis económico del país es de eruditos es de sabios es de iluminados y esto no es verdad la macroeconomía tiene los mismos principios que la economía familiar Fernando como bien lo dice usted ¿por qué? porque una macroeconomía funciona bien si se la maneja responsablemente al igual que las finanzas de una familia todos quienes nos siguen tienen que saber manejar sus finanzas privadas si las manejan irresponsablemente es decir si se gastan excesivo dinero en gasto suntuario por ejemplo en licor en vino en ropa en artículos de lujo entonces están descuidando quizá otras cosas ¿cuáles son las importantes? salud educación de los hijos vivienda para la familia es exactamente lo mismo que dijo Fernando ahora yo rescato algo potente de su pregunta porque llamo a la reflexión es que los ecuatorianos no hemos entendido cómo se manejan los timblados de la economía o Fernando digálo es que no hemos querido meternos y créanme déjeme contestarme a mí mismo perdón que yo mismo me pregunte es que los ecuatorianos no hemos querido meternos a cuidar a controlar la cosa pública porque pensábamos que no era nuestro se han robado plata de pedernales pero como yo vivo en Quito a mí qué me importa se han robado plata en Quito pero como soy de Guayaquil a mí qué me importa se han robado plata en puentes en la Amazonía pero como soy de Loja no me importa este es el problema Fernando en resumen quiero potenciar su pregunta porque ¿qué necesitamos los ecuatorianos? cultura educación y compromiso con las cuentas nacionales nada es tan erudito como para que no se entienda ¿qué se debe exigir a un gobierno? responsabilidad firmeza no corrupción cobro de impuestos eliminar exoneraciones y populismos fiscales es decir un conjunto de tinglados que claro ahora lo podremos conversar pero la regla es esta hemos tenido malos administradores y algunos han cometido actos de corrupción porque los ciudadanos no nos hemos comprometido Fernando con las cuentas públicas con el dinero del estado que es nuestro dinero y que ahora se ve que si no se hubiera disipado ni lapidado esos fondos hubiéramos o tuviésemos hoy día un mejor sistema de salud esta es la realidad dicha de forma muy clara y concreta o sea que los ecuatorianos los ciudadanos somos permisivos somos que me importistas pero también hay una cosa doctor Santa María hay leyes hay ejecutores de las leyes que persiguen a los pequeños comerciantes a los pequeños emprendedores y se olvidan se ignoran o cubren a los grandes comerciantes a los grandes empresarios ¿por qué ocurre aquello? Muy bien déjenme darles cifras para que los queridos seguidores también se metan en las cifras a ver la riqueza del país para entenderla así global la riqueza del país es 110 mil millones pero hablemos de 110 mil el producto interno bruto que se llama el producto interno bruto todo lo que producimos y consumimos los ecuatorianos son 110 mil millones muy bien ¿y cuánto administra de esta plata cuánto administra el estado? el estado administra más o menos el 27% ¿por qué? porque el presupuesto general del estado bordea los 26 mil 27 mil millones de dólares sin incluir el subsidio a los combustibles que tiene un tratamiento diferente muy bien el estado entonces tiene 27 mil millones de los 110 mil millones de esos 27 mil ¿cuánto aportamos los ecuatorianos Fernando? los ecuatorianos aportamos de los 27 mil 18 mil 900 millones es decir los impuestos los impuestos el 76% de la plata que manejan los gobernantes y esto es lo que hay que empoderar a los ciudadanos es nuestra Fernando es suya es de galo es mía es de todos que nos escuchan ¿por qué? porque el otro día me subía un taxi antes de la pandemia me subía un taxi y le decía usted paga impuestos amigo y él me decía no yo no pago le digo se equivoca usted sí paga cuando usted va a una tienda cuando usted compra una ropa cuando usted paga la matrícula del carro ahí está pagando impuestos todos los días todos los ecuatorianos pagamos impuestos es más la mayor recaudación estos son los impuestos indirectos estos son los impuestos indirectos por ejemplo muy bien estos son todos los impuestos indirectos el IVA el ISD las aranceles etcétera etcétera y si el estado recibe efectivamente como recibe 17 mil millones de impuestos en todos impuestos tasas y contribuciones el 70% lo damos la clase media y la clase pobre de este país el 70% esto es lo que hay que llegar a entender muchos dicen no es que el impuesto es cosa de ricos completamente equivocado Fernando el impuesto es plata de los ecuatorianos que todos los días tributamos los de clase media peor los pobres no tenemos planificaciones fiscales formas de evadir empresas en paraísos fiscales eso para nosotros no tenemos eso Fernando doctor justamente justamente mi segunda pregunta es eso porque existe tantas decenciones tantas amnistías tantas evasiones tantas remisiones ¿por qué? muy bien entonces he querido centrar esto nosotros los ecuatorianos mantenemos este estado y quiénes cuando digo nosotros la clase media y la clase pobre de este país ellos somos los que más pagamos como bien ha dicho usted Fernando con el impuesto ahora entonces ¿qué es lo que ha pasado? hoy día tenemos un panorama tétrico ¿por qué? el déficit al presupuesto general del estado es un conjunto de ingresos y gastos ¿en qué voy a gastarlo sin lo que voy a producir? recordemos los 27 mil millones tenían que gastarse bueno en el 2020 está presupuestado tener 27 pero gastarme 30 es decir el primer día de enero del 2020 ya arrancamos con menos 3 mil 500 millones de dólares no tengo ya arrancamos con déficit pero ¿qué pasa ahora Fernando? es que tenemos que en ese presupuesto se dijo que ahí va a haber 2 mil millones de monetización de activos del estado ¿qué quiere decir esto? la venta de empresas públicas ¿no? vender CNT vender la sopladora vender nuestras empresas y esto es importante cuando dicen y a precio de gallina enferma dicen ¿verdad? es que cuando dicen van a vender TAME Fernando Galo TAME es mía en una partecita también suya Fernando en una partecita también suya Galo y de todos quienes nos escuchan de todos los ecuatorianos no es que es del señor estado esto es nuestro la suma de cada parte se llama patrimonio nacional y sumando cada uno el suyo el de Galo el de mío este es el patrimonio del estado ecuatoriano pero no es del señor estado que es nuestro y eso hay que entenderlo solo cuando los ecuatorianos lleguemos a entender estos conceptos Fernando Galo podremos tener la capacidad de reclamar de conducir que un gobierno nos lleve por el buen camino doctor Tantamaría solamente un favor a ver si hacemos unas respuestas más cortas para poder dinamizar yo le preguntaba ¿pero por qué se dan tantas remisiones tantas evasiones tantas exenciones para los grandes empresarios nacionales y transnacionales y los ecuatorianos pobres no tenemos acceso a esos perdones que hace el estado cada vez y cuando entonces Fernando contesto puntualmente ¿cuánto plata necesitamos hoy en el país? más o menos 12 mil millones porque hay déficit no hay monetización la recaudación fiscal ha caído terriblemente Fernando le doy primicia hoy acabamos de hacer nuestro estudio hasta abril de este año venimos cayendo el 14% en la recaudación fiscal esto a final del año significará 2 mil millones menos en las arcas públicas bueno el país entra realmente en un problema de crisis económica a mí no me importa y no tengo problema ser más pobre la pobreza no es una desdicha lo que sí me preocupa es que la pobreza nos lleve a romper nuestras relaciones sociales eso es muy peligroso que el tejido social ecuatoriano se rompa peligrosísimo la violencia por ejemplo violencia inseguridad etcétera pero contesto lo que usted dice ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasa en el país? ¿sabe cuánto se evade de impuestos? 5 mil millones al año esto lo ha dicho la Cepal el 5% del PIB se evade de impuestos y ahora sí contesto Fernando ¿quién evade? evaden personas que están actuando fuera del margen de la ley actividades ilusuales y grandes empresarios corruptos no todos aclaremos no todos un poco de empresarios corruptos que le quitan 5 mil millones de dólares al año al país a los hospitales a la educación a la habilidad etcétera etcétera esto hay que corregir ¿qué hemos hecho los últimos años para corregir? muy poquito segundo segundo Fernando déjeme contestarle esto segundo ¿por qué se hace el tema de exoneraciones fiscales? ¿sabe lo que pasa en el país? en el país hay 20 mil millones al año de utilidades solo 10 mil solo nosotros pagamos impuestos usted, yo, etcétera ¿quién no paga impuestos? otras grandes empresas que están exoneradas de impuesto a la renta esto es lo que le ha pasado al país muchas exoneraciones para muy poca gente y grandes cargas fiscales para toda la gran mayoría de ecuatorianos entonces ahí viene una pregunta respuesta en primer lugar ahí está la respuesta a un político que preguntaba ¿dónde está la plata? ya sabemos dónde está la plata ¿verdad? y eso lo saben todos y eso lo saben todos ¿dónde está la plata? 5 mil millones en evasión ¿sabe cuánto se pierde en corrupción? en corrupción la Comisión Nacional Anticorrupción cuando yo fui abogado de varios casos de la Comisión llegamos la cívica no la del gobierno la cívica y la única que vale esa del gobierno es una oficina que oculta más bien todo pero la cívica llegamos hasta que se perdía se robaban mi querido Fernando se hurtaban se llevaban la plata nuestra 3 mil 500 millones al año Fernando sume usted la evasión de 5 mil más 3 mil de corrupción es decir en este país poniendo el principio de honestidad más de 8 mil millones con eso no necesitamos nada no necesitamos leyes tributarias nada necesitamos administrar entonces ahí viene otra pregunta hay profesionales y expertos contables y legales que le hacen juego a eso pues si desgraciado definitivamente aquí no hay funcionarios pícaros y corruptos ya vimos ayer absortos como le hacían un cateo en la casa de un asesor de algún diputadillo de estos sinvergüenzas que hay y le encontraban sellos del SRI que hacía ese señor con sellos del SRI un millón y pico de dólares y cheques un millón en efectivo o sea esto es una son gásteres son mafias pero esto hay que despertarnos que la pandemia nos despierte querido Fernando si no este país no saldrá adelante el país controlando la corrupción y evitando la evasión este país tiene plena salida sin nada no necesitamos nada más que administrar los propios recursos pero yo no sé cómo hacemos las autoridades corruptas y yo le preguntaba y reflexionaba hay expertos profesionales contables y profesionales de las leyes y otras instancias que se prestan para eso o son parte de eso lamentablemente son parte de eso Fernando son parte de eso muchos abogados muchos financieros muchos contadores son sinvergüenzas que trabajan para evitar el marco de la ley y proponer o evadir impuestos pero esto hay en todos los países que digamos en los Estados Unidos también hay sinvergüenzas y en Europa también sabe cómo se corrigen a los sinvergüenzas con una justicia transparente con una justicia efectiva no corrompible rápida y oportuna así que que tengamos sinvergüenzas eso vamos a tenerlo siempre pero si tuviésemos una justicia que actúa rápido eficiente y eficazmente a todos esos sinvergüenzas los tendríamos presos y todo ese dinero deberíamos ya habríamos recuperado la realidad de este país es decir la justicia el tercer poder del Estado es el que equilibra los desbalances los abusos del ejecutivo y del legislativo estamos conversando esta tarde con el doctor Napoleón Santamaría él es experto en economía y en tributación otra consulta que me surge y suele usted como experto como catedrático lo sabe se habla que a los ecuatorianos le falta cultura tributaria a los pobres sobre todo los otros ¿qué cultura tienen entonces? de elevación vamos a ver otra cosa quizá les falta a los ecuatorianos entender esto que estamos conversando en buena hora y gracias por la invitación con usted entender que los impuestos son nuestros dicen déjeme citar alguna por ejemplo porque esto es verdad dicen ah es que los ricos por ejemplo las grandes cadenas para no dar ningún nombre las grandes cadenas son las que pagan impuestos no es así ellos perciben retienen nuestros impuestos si nosotros contribuimos los grandes contribuyentes son la clase media y pobre de este país primero esto es lo que tienen que entender y estas culturas si hay que enseñar a los ecuatorianos para que sepan que es su dinero y que por lo tanto tienen que protegerlos y segundo pero que debemos hacer como ecuatorianos saber que una vez que entrego la plata ahora si le exijo y no solo al señor Moreno o al presidente que sea porque cuando conversamos con usted esto no es político a mi no me interesa el señor Moreno ni el partido 15 ni el 23 ni nada me interesa mi país pero también los ciudadanos tienen que estar pendientes de que hace su alcalde todos los ciudadanos ven como sus alcaldes se enriquecen que han hecho por reclamar muchos ciudadanos ven que sus prefectos se enriquecen que de no tener nada aparecen con carros de último modelo y de alta gama esto es Fernando en cultura tributaria decirles a estos malos políticos porque el problema de este país son los políticos o corruptos y pillos que tenemos si a estos los controlamos el país tendrá mejor futuro una cultura tributaria que significa empoderamiento y querer y amar lo que es nuestro y defenderlo ¿verdad? eso es Fernando doctor Napoleón bueno pedimos a los amigos que nos están siguiendo pues que pregunten que consulten que manden sus reflexiones esta tarde con el doctor Napoleón Santa María vayamos a lo de ahora al problema de la pandemia ¿cómo está el país? ¿cómo está el Ecuador? ¿cómo está el pueblo en este momento en materia económica? tomando en cuenta tomando en cuenta que el gobierno no tiene un plan de emergencia económico un plan de emergencia de reactivación sino que tiene dos proyectos que se están muriendo en la Asamblea Nacional se están muriendo porque la estocada final la dio el mismo presidente Moreno ayer a las horas de la tarde por Twitter medio al estilo de al estilo Obama ¿no? ayer por Twitter mandó y dice al estilo Trump al estilo Trump perdón ya mandó diciendo voy a que se elimine y que no me aprueben los impuestos esto no es así presidente Moreno esto no es una tienda para que usted lo decida así esto es la realidad de pretender tener un mejor país a futuro o quedarnos realmente peligrosamente estancados en este en este grave problema económico que tiene el país segundo lo me la mayor riqueza de este país es tiempo y hemos perdido un mes en discutir temas importantes temas profundos para entre todos los ecuatorianos colaborar en una propuesta de desarrollo nacional eso es lo que hemos perdido ¿qué ha perdido el gobierno? 1300 millones que pretendía recaudar porque ahora va a recaudar cero y lo que más ha perdido lo poco de credibilidad que tenía pues poco a poco va erosionando erosionando y eso significa que el gobierno cuando anunció en cadena nacional que tiene dos proyectos se pasó ocho días sin enviar a la asamblea recién anuncia y luego se pone a preparar cuando primero debería tener consenso con todos los sectores para ver la conveniencia de esos proyectos pasemos sigamos avanzando los ricos son menos solidarios o nada solidarios porque los pobres si somos solidarios es que ¿cómo funciona un sistema tributario? precisamente haciendo que el que más tiene más pague y por lo tanto captando recuperando del mayor del más rico mayor cantidad de recursos para redistribuirlo entre los ciudadanos que necesitan salud educación y no la tienen pero eso Fernando se hace a través de impuestos directos que es lo que decía usted ¿y qué son los impuestos directos? los que graban la riqueza de las personas entre otras cosas el patrimonio ¿por qué el presidente Moreno no le planteó al país un impuesto al patrimonio de quienes tienen más de un millón de dólares? es decir de la gente que tiene dinero y recursos de este país porque no quería pelearse no quería incomodar a los ricos de este país esto es lo criticable ¿y sabe qué propuso el presidente Moreno? que nos cobren a los que tenemos sueldos desde 500 para arriba esta es la diactiva esto es cultura tributaria Fernando los ecuatorianos tienen que entender esto o le exigimos a cualquier gobernante al actual o al que viene realmente apuntalar una política fiscal para que cobran los que más tienen o seguir explotando a la clase media que siempre sigue siendo la que paga los platos rotos queda claro queda claro entonces los pobres son más solidarios y ahora y se lo ha visto siempre y recalcándole usted dice siempre las crisis pagan los platos rotos los pobres y siempre hay ganadores de las tragedias y de estos estados de emergencia ¿quiénes son los ganadores ahora? yo déjeme solo quiero abonar en algo que usted por lo que usted dice es súper importante cuando se acabe esta pandemia tristemente vamos a ver una realidad más del 85% de muertos de muertos de los reales no de los que nos ponía la señora Ocles que ya el lunes va a ser procesada también por actos de corrupción mentirosamente todos los días pero de los muertos más del 85% son pobres ¿por qué? porque el pobre no puede irse a comprar las medicinas porque el pobre no tiene un seguro privado porque no tiene médicos de cabecera y esta fue la triste tragedia pillos políticos sinvergüenzas que se robaron el dinero del país hicieron que no tengamos hospitales que no tengamos asistencia médica esta es la verdadera y esto es cultura tributaria esto hay que enseñarles a nuestros queridos hermanos ¿por qué? ¿sabe que yo si he visto que ahora ha florecido Fernando muchos de mis amigos que antes me decían pero Napoleón ¿por qué te metes tú a esto si esto no es tu problema? pero es problema de mi país no te metas porque te haces ahora me dicen ¿sabes qué? si hay que meterse si hay que reclamar si hay que vigilar me alegro que los ecuatorianos comiencen a salir de la zona de confort y dedicarse a cuidar la cosa pública si no combatimos a todos los sinvergüenzas que están afuera con este país el país no tiene salida y para variar para variar doctor Santa María los empresarios pedían crédito tributario uno los empresarios estaban haciendo donaciones pero a cambio de anticipo de impuestos y para variar muchos candidatos están haciendo campaña por el dolor y la muerte de la gente efectivamente nuevamente le digo porque yo tengo muchos empresarios a quienes conozco pero algunos pocos malos empresarios querían donar y recibir crédito fiscal pero los buenos que afortunadamente se hay en este país y ojalá se multipliquen por cientos porque lo que dice este país es mejores y más buenos empresarios esos esa gente no está créanme Fernando esa gente no está buscando el dólar esa gente está buscando empresa generación de riqueza de empleo etcétera una cosa es el el mal comerciante y el otra cosa el buen empresario y el país pero luego si mire lo triste de que esta pandemia aparte de los muertos que deja y que sigue y que seguirá dejando especialmente las clases más después de este país deja una lesión triste de la clase política que yo la repudio la verdad la clase política es lo peor que ha tenido este país ellos son los culpables de la debaje de este país pero algunos de este gobierno del círculo del señor Moreno eran los primeros que hacían campaña electoral Fernando ¿qué hacía el director del IES director del IES regalando visitando los hospitales eso no hace un director ¿qué hacía la señora Ocler regalando víveres secretaria de riesgo regalando víveres para eso no tenemos un ministerio de bienestar social para eso no tenemos un sistema nacional de coordinación ¿qué hacía el secretario del presidente este señor Roldán visitando los hospitales por favor en qué momento perdimos la cordura de este país estos políticos son los que han perdido la cordura y por eso es que los ciudadanos tenemos que volverlos a centrar este es el momento de que los ciudadanos se activen y cuiden lo único que tenemos que es nuestro territorio nuestro país nuestro patrimonio Galo ¿tienes alguna consulta alguna inquietud? bueno continuamos continuamos y vamos a la parte final ya doctor el próximo domingo el próximo domingo desde el siguiente se cumplen tres años del gobierno del licenciado Moreno ¿cierto? tres años de morenismo ¿verdad? luego falta un año de incertidumbre y de elecciones ¿usted le ve alguna luz algún oxígeno a la salida del túnel o el futuro ¿cómo lo podemos configurar en este momento doctor Sotaparía? el presidente Moreno ha tenido una de las peores actitudes de él es que él no escucha él tiene una limitación muy grave de su sistema y no escucha a los ciudadanos no le ha escuchado a las que algo conocemos de este tema se hace el sordo no, no, no es que escuche se hace el sordo o que hace el sordo o a propósito se hace el sordo y entonces no nos va a escuchar o se va a seguir haciendo el sordo y por lo tanto no cambiará nada pero lo que usted si dice es verdad lo que decía antes y quería reflexionar sobre el tema el capital político del presidente Moreno es tan pequeño que no alcanza un centímetro con eso no puede desmantelar subsidios a los combustibles porque los movimientos sociales le van a paralizar nuevamente y una nueva paralización económica de este país es para que quebremos cuidado y por lo tanto el presidente Moreno ni siquiera debería intentar eso segundo una nueva reforma tributaria mire que la de octubre ya perdió ahora vuelve a perder y una tercera sería nefasta ya el mundo nos vería como un pueblo casi incivilizado que no se puede poner de acuerdo tercero que le queda al presidente Moreno ojalá escuche y no se haga el sordo pero a veces más que sordo yo siento que su grupo es un grupo de mucha incompetencia y la incompetencia se produce por la falta de conocimiento y por eso es que se llega a hacer estos acuerdos bueno pero que podría hacerse Fernando es activar a los organismos de control el SRI para que controle el cobro de impuestos y que no haya evasión la UAFE para la unidad de lavado de activos para que para que no siga habiendo políticos corruptos como este señor Mendoza y miles más que tienen millones de dólares acomodados a casa para la contraloría que deje de ser el auditor que me dice post-mortem que se ha robado eso a mí no me interesa y a los secuestrados no nos interesa nos interesa antes antes de que se roben que actúe el señor señor de los pelos desgreñados así que también es parte de este de este círculo de funcionarios nefastos ¿no? ya sabremos sabe que el actual contralor fue nombrado por el señor Poli ¿no? para variar por el señor Poli por ese prófugo sinvergüenza pido que estaba huido en los Estados Unidos en realidad es del país ¿qué se puede hacer? que los entes de control trabajen y si no trabajan que los ciudadanos les hagamos trabajar los ciudadanos tenemos que exigir que trabajen y si no denunciemos no tengan miedo a denunciar no tengan temor a denunciar miren que ahora saben que la corrupción no solo es que se va a hacer plata la corrupción ahora se ha llevado la vida de los ecuatorianos porque no tenemos salud pública y porque no tenemos un sistema sanitario que controle este malvado virus doctor es lamentable decirlo pero la ley así sea buena primero hay que negociar en la asamblea tener los votos para mandar ya sea buena o sea que lamentable que es lamentable que sean los políticos así y no den una salida sana al pueblo ecuatoriano y es verdad Carlos lo que usted dice el presidente Moreno con este círculo nefasto creo que se llaman los rotos de los 25 pero ya no son 25 porque sin Ocles y sin Grande ya quedaron en 23 creo que ahora es Lenin y los rotos de los 23 esta gente está acostumbrada a esto políticos jóvenes con viejas mañas ¿cuáles? ya averiguaremos quién entregó los hospitales a este a este delincuentito de Manaví señor no me acuerdo el nombre Méndez Méndez no sé no recuerdo y ya veremos que es este círculo del presidente Moreno ahí están los corrompidos estas prácticas son las que no no funcionan pero ¿sabe por qué ganó? porque el presidente no tiene no sabe gobernar él no sabe lo que hace si usted como presidente manda un proyecto serio potente profundo con ideas claras diciéndolos a los ecuatorianos pasa esto pero voy a arreglar esto, esto, esto créanme que los ecuatorianos les exigiríamos a los de la asamblea que aprueben pero si el presidente manda un mamotreto como el que mandó entonces tiene el resultado que ha tenido el archivo la desidia y la pérdida de tiempo valiosísimo para el país doctor lamentable el sistema está mal ¿qué hacer? ¿cómo buscar una salida? la mayor salida en mi visión mi querido Galo espero no equivocarme en mi visión es que los ciudadanos dejen de pensar que la cosa pública que la administración del estado que el fondo público que el IES que el BIES que el ministerio que la es del señor estado no eso es nuestro y el día que entendamos que es nuestro y lo veamos como propio entonces lo vamos a regender entonces vamos a exigir que se respete le vamos a decir a los alcaldes ¿sabe lo que pasó en esta pandemia en estos meses? de las 221 alcaldías de las cuales 4 o 5 sirven los demás son una caterva de incompetentes de esas 221 alcaldías se contrataron 176 procesos de construcción de los 176 el 90% eran parques jardines adoquines canchas canchas de fútbol cosas que el país no necesita galo pero ¿saben por qué hace eso esos alcalditos de los municipios? porque los ciudadanos permiten que esto pase pero si el ciudadano estuviera ahí exigiéndole que deje de hacer canchas de fútbol y que haga un centro médico que deje de hacer bordillos y haga una escuela entonces ese alcalde no solo por escuchar a su población por temor haría lo que sus ciudadanos dicen es decir ¿dónde está la salida? en que los ciudadanos nos comprometamos más con la cosa pública dejemos de pensar con los intereses privados y dediquemos parte del tiempo a cuidar las cosas que nos pertenecen a nivel de patrimonio estatal entonces para finalizar ahora sí como nos han robado a nosotros este gobierno el anterior gobierno el anterior gobierno exigimos que se recupere lo que se han robado que se les ponga en la cárcel a los ladrones y que nosotros comencemos comencemos a gobernar este país definitivamente sí pero usted Fernando nos decía algo interesante vamos en este mes de octubre se prende la campaña electoral y entonces tenemos cinco o seis meses de gobierno prendida la campaña electoral los presidentes han desatendido del país como los alcaldes de las alcaldías y las prefecturas de los las prefecturas también de las provincias entonces tenemos cinco o seis meses ¿qué esperar del estado? ¿qué esperar del estado? nada absolutamente nada ¿cómo podremos salir los ecuatorianos de esto? con iniciativa y yo he visto muchas iniciativas valiosas con creatividad cuidado si algo tenemos de valioso los ecuatorianos es nuestra capacidad de trabajo esto le digo porque yo trabajé una firma internacional que se llamaba Pricewaterhouse y siempre se calificó al trabajador ecuatoriano como uno de los mejores en cantidad y en calidad de trabajo muy bien como tenemos este talante ¿sabe qué necesitamos Fernando Higalo? hoy trabajar mucho más cuando se acabe este virus o cuando ya salgamos a las calles sin que se haya ido este malvado virus tenemos que trabajar más con mayor creatividad con mayor talento sin esperar absolutamente nada del estado ecuatoriano sino de la propia iniciativa y del talante y que hay de sobra en este país si a eso adicionamos la riqueza de nuestra tierra por favor ¿cuántas veces hemos repetido esto? la riqueza de este país ¿dónde está? en el banano porque tenemos el mejor banano del mundo en el atún porque tenemos el mejor atún en las rosas en el brócoli etcétera en nuestros campos el día que volvamos a entender que el ecuatoriano tiene que regresar a cultivar sus campos y convertirnos en la mejor cesta de productos a nivel mundial ¿sabe qué? este país será una potencia Fernando y en eso hay que trabajar todos pero tampoco estamos propiciando el asunto de la desaparición del estado o la privatización del estado eso hay que tomarlo muy en cuenta hay que tomarlo muy en cuenta aquello solo déjenme prestar eso estas monetizaciones que están en el presupuesto esto cuidado y gracias Fernando por el recordero cuidado no le vamos a permitir ni a este ni a ningún gobierno ningún gobierno que venda el activo público esto jamás si es que nos convencen porque la propuesta es seria técnica y profesional y más rentable para el país entonces permitiremos que administren el activo del estado como pasa con el banco del pacífico donde el banco es de los ecuatorianos somos los dueños nosotros y estaba administrado por unos españoles que lo hicieron bastante bien si es que viene un nuevo administrador de CNT y hace que esa empresa no produzca los 220 millones de dólares que produce en años sino 500 entonces en buena hora pero jamás debemos permitir que se venda el activo público que se privatice la propiedad de los ecuatorianos jamás ya permitimos que se coman el huevo la gallina no vamos a dejar que se venda el gallinero Fernando si no nos quedamos sin nada y nuestros hijos nos reclamarán y nos dirán ustedes no hicieron nada cuando tenían que reclamar y preservar el patrimonio del estado ecuatoriano muchas gracias al doctor Napoleón Santa María experto en economía y tributación por haber comparecido esta tarde con nosotros y haber conversado conversado con toda liviandad y con toda soltura respecto a temas complejos pero el rato que lo desglosamos lo vamos viendo que nos interesa y nos preocupa y tenemos que ponernos pilas digamos la palabra muy jovial para defender lo que es nuestro gracias doctor gracias a los amigos que nos han seguido esta tarde en ecuador y en otras partes del mundo en la noche gracias volvemos el próximo día lunes con la entrevista del día buenas tardes buenas tardes somos gafatv online desde quito ecuador para todo el mundo suscríbete como pagar adiós Gracias por ver el video.